...y con su compañero, mirá, 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 mirá... ¡Oh! ¡Qué túnel! Mirá, dejáme irá, le dice Abadén. Mirá, 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 mirá... ¡Ah! Una exquisitez, eh. Una exquisitez... ...del pelado, hombre. ...a todos los bolsos de la Florida, de Miami, a todos los tricolores, que los espero en agosto, si Dios quiere, estar con ustedes en la fiesta, donde todos los tricolores nos juntamos para... ...para festejar todas las glorias y los campeonatos que tiene nuestro querido nacional. Un abrazo y espero tenerlos a todos juntos ahí. A los bolsos de corazón.